Por último, les queremos presentar a Rubén Aguilar, no sin antes disculparnos, Fernando y yo nos vamos a ir corriendo ahí votación, pero esperamos que sigan disfrutando de este foro y muchísimas gracias a todos los presentes. Rubén Aguilar, por favor. Bueno, buenas tardes para los que no han comido. Bueno, muchas gracias a Fernando por la invitación, a los compañeros del panel, nos vemos. Yo de antemano decir que estoy a favor de la legalización, regulación de todas las drogas y de entrada y desde esa lógica es lo que voy a exponer y sé que hay muchas cosas que se podrían matizar, pero intencionalmente voy a ir para cumplir. Entonces, me parece interesante esta frase de este premio Nobel, Becker que murió hace algunos meses atrás apenas y tiene un ensayo fantástico del 2013, unos pocos meses antes de morir, sobre el porqué de la legalización y hace mención al caso de México, no lo voy a leer ahí si se puede. Y por favor, al final de la intervención voy a proponer mi dirección, por si a alguien le interesa de correo que le pase la presentación con mucho gusto, me escriben y se las mando y ahí podrán leer todo. Índice, contexto, tendencias, ventajas, posibles efectos que no resuelve la legalización. En contexto, el valor global del mercado de las drogas anda en 322 mil millones de dólares según las Naciones Unidas, de los cuales 140 mil millones son la marihuana, 70 mil la cocaína, 65 mil las opacios y 44 mil las metafetaminas. La marihuana anda a ser un poco menos de la mitad del negocio a nivel mundial. El 76% de los recursos generados por la actividad ilegal queda en los países consumidores y sólo el restante, el 24% en los países de productores o de paz, ojalá que fuera la cosa al revés y que realmente tuviéramos dinero para lavar, porque es marginal objetivamente y se lava en otro lado. Desde 60 en las encuestas de salud de los Estados Unidos, 46% de los norteamericanos dicen que se ha puesto alguna vez algo y nosotros pues apenas el 6 o 8% nos ganan por goliza, si es que para verlo en términos de salud pública y lo que significa las cosas. La tendencia, pues ustedes saben que el fracaso del enfoque de los últimos 45 años, este Nixon 69, todo eso que ya saben, pues obliga a que se busquen nuevas alternativas, que es lo que está ocurriendo en Uruguay, en Estados Unidos, en Holanda, en los clubs de consumo en España. En todos lados hay como el camino hacia allá. Recién Jorge en un artículo, Castañeda, que estuvo acá, pues nos proponía o recordaba que entre otras cosas que en 2013 se legalizó ya también en Illinois, en 2014 en Nueva York, en términos de marihuana médica, que son ya 23 estados de la Unión Americana. Este año se va a votar en noviembre, en el caso de Oregon y en el caso de Alaska, la legalización total recreativa como en Colorado y en el estado de Washington. Y en el 2016 volverá la votación a California. ¿Qué va a pasar si California de verdad vota por la legalización de marihuana recreativa? Nosotros en el punto de cruce de frontera más intenso del mundo, cerca de 100 millones de gentes, ¿qué va a pasar? Es un problema para el gobierno de México, no para el de Estados Unidos. Ventajas de la legalización, yo veo que la marihuana pues representa menos de la mitad del negocio, pero el 70% del consumo, comencemos legalizando y resolviendo el problema del 70%, ahí después vemos qué hacemos con el otro 30%. En un inicio yo pienso que la legalización, regulación, cuenta con las siguientes ventajas, desde mi punto de vista, todas discutibles si uno quiere, pero ese es mi punto de vista. El ingreso, se reduce brutalmente el ingreso de los… La ilegalidad a quien beneficia es a los criminales, y en ese sentido se reduciría brutalmente su dinero, se transparentaría esta actividad económica, todos pues serían como dueños de tabacaleras o como dueños de plantas de alcohol, etcétera. El gobierno tendría recursos fiscales de esta actividad, impuestos, etcétera, etcétera. Reducción de la violencia me parece que disminuiría brutalmente si se legaliza, pues para qué quieren la gente andar con armas de uno de otro lado, en automático la violencia se reduciría, caerían los índices entonces generados por este tipo de actividad, etcétera, y la falta de protección y armamento, etcétera, lo que está ahí. Tercero, reducción de costos sociales, me parece que hay una reducción, ya no hay una incentivación de los delitos de alto impacto, se reducen igual que cosas como la prostitución, el robo, la extorsión, etcétera, muchas veces asociados a la necesidad para la compra, etcétera, de la droga. Cuarto, reducción de condenas, hasta la mitad de la población carcelaria en Estados Unidos, creo que es todavía más de la mitad, o 40, 50, no sé cuánto, 25 en el caso de Estados Unidos, se reduciría claramente la población carcelaria, es absurdo que estén ahí, esto evitaría abusos de la policía, de los custodios, perdería influencia de las redes criminales al interior de reclusorios, etcétera, producto de… evitaría efectos colaterales como… Cinco, espacios de regeneración social, pienso que aumentaría la posibilidad de regeneración de barrios, de inmuebles, de zonas, de regiones donde opera el narcomerudeo, se refugian, etcétera, habría más recursos para destinarlo a proyectos sociales y canalizar hacia otros lados, mayor integración social entre la sociedad civil y el gobierno en actividades conjuntas de tipo social para… Seis, en eficiencia del gasto público, yo pienso que si se libera una gran cantidad de recursos económicos y de fuerzas de seguridad y de justicia y todos dedicadas a… hoy día al 5% o 4% del crimen que son contra el 95% de los delitos que están en otra esfera que sí golpean a la comunidad, etcétera, se podría canalizar mucho mejor el recurso, se podría invertir mucho mejor los recursos públicos en seguridad, etcétera, y creación de nuevas partidas presupuestales para efectos de la actividad social. Siete, énfasis en la seguridad pública, el esfuerzo se hace entonces donde realmente están los problemas de la sociedad, que están en el robo, en la extorsión, en el secuestro exprés, etcétera, etcétera, y no en el crimen organizado. Acción, atención a riesgos y peligros cercanos a la comunidad, a las gentes, etcétera, políticas públicas por y para dar cuenta específica de estas cosas. Ocho, calidad del producto, así como si está legalizado, regulado, pues el tabaco tiene que ser de cierta calidad, el alcohol igual, pasaría con las drogas que son objeto de problema en ese sentido, habría normas, estándares, etcétera, espacios de oportunidad para la responsabilidad social, empresarial, bla, 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 servicios de supervisión de la autoridad, de la calidad, del lugar donde se venden, etcétera, etcétera. Nueve, distensión de la agenda bilateral, a mí me parece que es un tema central y seguirá siendo mientras con los Estados Unidos, pero también ahora con los países de Centroamérica, ese punto dejaría de ser relevante en la agenda bilateral, qué va a pasar, insisto, en 2016, abre espacios para tratar y ubicar en la agenda real cuáles son los reales problemas y evitando estas tensiones de siempre, rendición de cuentas, como política pública si está legalizada, pues se tiene que informar, se da cuenta cuáles son los resultados, vimos, no, qué pasó, sí, todos estos números o mediciones que hacía referencia, Alejandro, en las reglas de operación estrictas, trato de la recaudación, como entidades públicas y privadas responsables de la administración, a mí me parece que eso, insisto, podremos discutir mucho intencionalmente, lo estoy haciendo muy rápido, están en el ámbito de las ventajas, por ahí andarían las ventajas, podemos matizar, discutir, otros estarán no de acuerdo, yo no soy un experto, sí soy un ciudadano preocupado por el tema y posibles efectos colaterales, alguien puede decir siempre, bueno pues si ya golpeaste al crimen en un lado, se va a ir a buscar otros mercados, se dice que el crimen busca otros, es posible pero no va a ser fácil, en la medida que no tengan los recursos, que no tengan el armamento, que no tengan una serie de cosas que eso no se va a desincentivar. Hay una reducción real en el poder corruptor del narcotráfico, si le quito, o del crimen organizado, perdón, si le quito esa posibilidad. Otro que el mercado negro, se dice que el mercado regulado va a abrir el espacio para un mayor mercado negro, pues lo mismo ocurre de términos marginales, hay mercado negro de alcohol, sí, hay mercado negro de tabaco, sí, es marginal en relación del conjunto, probablemente habría mercado negro pero sería absolutamente marginal si fuera el caso. Promueve actividades ilícitas, pues se dice que existe evidencia de que el consumo de drogas, incluyendo obviamente el alcohol, produce, puede generar mayor violencia, seguramente sí, los posibles riesgos pueden ser mejor ubicados y controlados si pasa al nivel de la legalización y el gobierno puede actuar de manera más decidida y puede haber campañas, se hablaba de la reducción del tabaco, en algunos países ha habido una reducción del alcohol, etcétera, etcétera. Incremento del consumo, pues se dice que la legalización, regularización, incrementaría el consumo, no existe evidencia de la tal cosa, o en todo caso habría que discutir mucho más el punto, en el caso de Holanda que tiene, no aumentó y es menor que otros países el consumo que está en la legalidad, habrá que ver qué ocurre con Uruguay, etcétera, pero no existe evidencia suficiente para decir que es en automático, se legaliza y todo el mundo se la va a poner, no es el caso y habría que discutir con números. En todo caso habría mucho más espacio de acción de la familia, de la escuela, etcétera. ¿En qué no resuelve? ¿Qué no resuelve la legalización, regulación? Entre otras cosas yo pienso, pues no va a resolver los usuarios problemáticos, no va a eliminar la existencia de gente que enloquece, se pone loca, como se pone con el alcohol, se va a poner con las drogas, etcétera, pues sí, en principio no lo va a eliminar, no va a eliminar la existencia de las adicciones, pero tampoco pienso que las va a incrementar, pienso que problemas sociales, no elimina por sí la pobreza, no elimina por sí la falta de oportunidades, no elimina por sí la violencia, pienso que sí reduce, pero en sí mismo va por otros lados, porque mucha gente dice, ah bueno, es que ustedes están diciendo que con eso se va a acabar la violencia, pues no, se va a acabar, no, pero sí va a haber una reducción significativa, pienso yo de eso, los problemas sociales asociados a la ilegalidad. El crimen organizado, no elimina el crimen organizado, pues en otras actividades, desde luego que no, podrán buscar otros nichos de mercado, sí, me parece que no, que será mucho más difícil como lo proponía al principio, porque si se reducen los recursos y se reduce las armas y se reduce una serie de actividades corruptoras con las policías, etcétera, pues no necesariamente. Entonces, y termino con esa famosísima frase de Milton Friedman, que ustedes ya conocen, es inaceptable la guerra contra la marihuana, y este es en particular con el caso de la marihuana, es el premio Nobel del… ahí está. Y ahí está mi dirección, mi correo, para el que quiera que le mande, ese es Rubén arroba fanmx y con mucho gusto le mando la exposición. Muchas gracias. No me queda más que agradecerle a los ponentes que nos acaban de ofrecer un enfoque variopinto acerca de esta política de drogas que debe modificarse, también las cuestiones jurídicas, cuestiones cuantitativas y económicas. Bueno, les voy a informar que vamos a tener un receso, regresamos hasta las 4 de la tarde y los esperamos aquí a esta hora. Muchas gracias. Canal del Congreso. El Canal de la Unión. Presentó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!